¿Tengo un recuerdo de ella o ninguno? Tengo, sí, tengo recuerdo de la mayoría de las veces de que me decía como que estaba muy cansada como yo le decía quiero jugar y estaba muy cansada y me la sacaban o sea yo trataba de jugar con ella pero llegaban sus hermanas y todo y me la sacaban porque yo era muy juguetona y ella estaba con cables, estaba con quimio, con el pañuelo entonces yo tenía mucha energía y ella me decía no puedo jugar ahora, etc. Yo otro recuerdo que tengo es cuando me llamaste tú para avisar que la mamá se había ido y yo me acuerdo que me estaban secando el pelo y me dijo, mi papá me dijo la mamá se fue y tú tienes que vestirte muy linda porque vamos a ir a despedirnos y ahí yo me acuerdo que nos vestieron, mi nanita nos vistió y ahí nos fuimos a despedir ¿Y tú cómo lo tomaste? Porque era chica, tenía cuatro años Mi papá igual fue como súper, como pan, pan, vino, vino para todo como que no era de nada, de adornar algo sino que era que se fue, que ahora nos íbamos a quedar con él Lo decía con Tino pero siempre la verdad Claro y le ofrecieron mucha ayuda a mis tías, a los tíos, todo y mi papá fue como muy con sus dos cachorros yo me voy a hacer cargo, yo voy a seguir para adelante, imagínate ¿Y tu hermano? Mi hermano tiene tres años más que yo y él yo creo que lo vio más porque era muy paner de mi mamá yo era muy de mi papá, era como sexo cambiado Como se da siempre Como se da siempre, pero mi hermano lo sufrió como un poco más pero a mí igual me llegó como de tener como que aferrarme a algo y ahí era que estaba todo el día colgada con mi papá y todo porque a los tres años nunca viví eso de poder contarle a mi mamá que me enfermé que me llegó la regla, como mi primer pololo entonces en ese sentido vivía en el Arrayán, súper lejos de mi colegio entonces como que en ese sentido tenía a mi papá que era todo para mí o sea mi papá era el delegado de curso se prestaba para todo, nos iba a buscar, a dejar, era el que nos hablaba a las amigas de todo las cosas como pan, pan, vino, vino, de que hay que cuidarse, las relaciones sexuales en un colegio súper católico, súper pacato también entonces creo que a pesar de ser alguien como súper hablador, para afuera, que tiene disparate a pesar de todo, él hizo como una línea de papá como súper perfecto y que pudo incluso tener como ese sentido de mamá de saber, no sé, cuándo estoy triste, cuándo no de ordenarme los calzones, de comprarme los calzones es como, yo así lo viví como súper, súper cercano ay qué rico que tu hija hable así oye, le voy a contar una neta divertida entonces un día, yo soy medio galán pero un poquito medio galán, entonces se iba ella a Santo Domingo donde era Miquela, una amiga que se hizo maletita y todo y bajó a comerse un pan, no sé qué historias y yo compré chocolatitos de malva que te encantaban de chiquitita, ¿te acuerdas esas guaguitas de malva? bueno, y yo galán y todo, me fui a la farmacia y les compré, casi digo la palabra Lady San, ¿cómo se llama esto? toallita toallita, para la noche, para la mañana porque tenía 14 años, se iba prácticamente dos veces de veraneo y si se enferma, o sea, casi bueno, entonces, ya, le hice la maletita le metí las cositas y la tita se fue a Santo Domingo ante sus amigas, bla, bla, bla y yo estaba en Reñaca, ahí en la playa o en Zapaya, no tengo idea y pum, telefonazo ella, yo dije, me llamó, qué amorosa y todo papá, papá, papá oye, te va a mela papá, papá, soy mujer, me dice y yo le dije ¿qué le digo yo? se acostó con un güey, con un gallo dije yo papá, papá le digo yo papá, ya empezaste con tu grosería con tu doble sentido papá, me enfermé soy mujer, me dice justo eso que estaba embarazada a ver, que odio, vos soy mujer, me entregué me entregué oye, nosotros como los papás oye, nos pasamos películas por acá o no yo 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 yo